Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir una vez más, gracias por aceptar una invitación A tomar un café, aquí, en los salones de Casino Mediterráneo y con las cámaras de la Metro Televisión Hoy vamos a tomar un café, un café musical, con un gran amigo, Héctor Rojo Héctor, gracias por tomar este café con nosotros Nada, es un placer Héctor Rojo, joven alicantino, cantante, cuéntame más cosas tuyas Bueno, a pasar al deporte, ya lo sabes Sí, tendríamos que presentar una ficha técnica de Héctor Rojo Tenemos que decir, Héctor Rojo, nacido en... Nacido aquí en Alicante, muy cerquita de aquí donde estamos Hace casi 35 años, me queda poquito para hacer 35 Pero la verdad que, ante todo, me siento muy alicantino Y defensor de la cultura y de los valores de mi ciudad, Alicante ¿Nacido en Alicante? ¿En qué barrio, Héctor? Nací en, bueno, en la Clínica Vista Hermosa Yo creo que es una clínica en la que prácticamente fueron nacidos muchos alicantinos Y normalmente vivía en el barrio El Pla Pero me trasladé después a la playa de San Juan Y actualmente pues ya resido en San Joan de Alacán Fuera de la ciudad de Alicante Pero vamos, eso ya ha sido visitante de Alicante Sigo con la ficha técnica ¿Cursó sus estudios? Salían, solían decir los... Exactamente Los formularios que te daban para la relleta Estudié en Los Agustinos de Alicante Además desde pequeñito, entré con 3 añitos Y salí con 18 Estudié en la Universidad también de Alicante Empecé haciendo Derecho Luego me pasé a hacer Relaciones Laborales Y a mitad de estudios aproximadamente Pues oposité para la Diputación de Alicante Saqué plaza en la Diputación Y bueno Y luego me llegó todo este temado de la música Que era algo que yo llevaba desde muy pequeño Te dejo aparcado por un segundo la guitarra Ya vamos a entrar en este mundo Estudiaste en Agustinos, me dijiste Estudié en Agustinos Además es un colegio tradicionalmente muy vinculado al deporte Sobre todo al balonmano Somos campeones del mundo En categoría Junior Y donde además Estoy muy orgulloso de la educación que tuve En todo momento Muy buenos profesores Además le digo mucho al Padre Ángel Escapa Del que aprendí muchísimo Fue tutor mío también varios años Y la verdad que fue una etapa que yo recuerdo con mucho cariño El Padre Ángel No nos equivocamos si decimos que es Una pieza fundamental dentro del balonmano alicantino Sí Del balonmano alicantino Yo creo que también de la propia comunidad educativa El Padre Ángel Bueno Como prácticamente todo el mundo sabe Viene de León Pero es verdad que es uno de los Grandes defensores Y sobre todo de las De las personas que más ha inculcado Y más ha luchado por el balonmano En la ciudad de Alicante Y lo que pasa que yo En aquella época en Agustinos Me decanté por el baloncesto Era más futbolero Que jugador de balonmano En aquella época no podíamos hacer fútbol Por lo menos no estábamos en estas categorías que tenemos ahora Y yo me decanté por el baloncesto Pero es verdad que el balonmano se vivía mucho, mucho, mucho en el colegio ¿Pero jugaste balonmano? No, 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 nunca Yo a baloncesto Te pregunto esto porque eres un amante de balonmano Sí Por lo menos siempre te veo ahí ligado al mar Alicante Sí, porque el balonmano en Agustinos siempre ha inculcado una serie de valores Luego para, digamos, para nuestro día a día Exigía sacrificio, entrenamiento, constancia, dedicación También trabajo en equipo Y eso es algo que evidentemente son valores que todos necesitamos luego para nuestra vida Y aunque no practique balonmano y jugué baloncesto Sí que es verdad que se contagiaba, ¿no? Ese espíritu ganador, ese espíritu competitivo, ese espíritu por el deporte De una manera u otra te contagiaba Siempre que había algún partido importante Prácticamente todo el religio acudíamos a ver esos partidos de Agustinos Cierro los ojos y me quiero trasladar en el tiempo a tu época de estudiante de Agustinos De escolar Profesores, en especial, gente que te dejó alguna huella ¿Los amigos de la infancia los mantienes? Sí, la verdad es que prácticamente tengo amigos Muchas veces coincidimos, pero tengo amigos a los que conozco de hace 33 años casi Prácticamente estuvimos juntos en Estela Maris, que entonces era la guardería Agustinos Y hemos mantenido la amistad, pasamos por Agustinos Luego cada uno estudia su carrera, cada uno tiene su trabajo Todos somos de Alicante y nos seguimos viendo Pero sí que es verdad que hay amigos a los que dejé, entre comillas, en el camino Porque en octavo, en segundo, en tercero de BUP Ellos decidieron salir del colegio Y yo continuar con los que todavía mantengo mucha, mucha amistad Y de vez en cuando nos juntamos y recordamos alguna batallita Batallitas buenas, digo Siempre ha sido muy buena, siempre muy buena La verdad que yo también era un alumno bastante ejemplar Siempre he sido buen estudiante, aplicado, me encantaba el deporte Pero es verdad que siempre estaba, era una persona muy disciplinada, muy organizada Y también siempre, normalmente era siempre delegado de clase No me ha salido una vocación política, ¿no? Pero es verdad que siempre era delegado de clase Además, los últimos años, no de manera democrática, sino dedocrática Sí, directamente tú, dedocráticamente quedas elegido Pero bueno, fue una experiencia muy bonita ¿Cómo te decían cuando eras chico? ¿Héctor o tenías...? Bueno, no es que tuviera mote, pero no, Héctor Luego, una época donde yo tengo los ojos un poquito rasgados Me llamaban chino, pero no tengo un mote por el que la gente me conozca Pero el chino rojo da juego Sí, el chino rojo da mucho juego No, lo de Héctor rojo, el rojo vino un poco después, ¿no? Porque en el grupo posterior, digamos, ya a la época después de Agustinos En el mismo grupo había otro Héctor, un chico, un amiguete de Madrid Y por esa cuestión de saber diferenciar Porque claro, decía Néctor, nos girábamos los dos Luego cuando decía Néctor, los dos decidimos libremente no girarnos ninguno Hasta que matizaran a qué persona se refería, ¿no? Y ya Héctor rojo, Héctor rojo Y bueno, me quedé con Héctor rojo, ¿no? Pero bueno, mi primer apellido es Miguel Es que no se fa de mi padre, ¿eh? Pero mi primer apellido es Miguel Lo que pasa es que Héctor Miguel rojo Parece que mi primer apellido sea también parte de mi nombre, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, estoy acostumbrado ¿Y qué tuvo que ver tu padre en el mundo de la música? ¿Te impulsó un poco? ¿Te marcó? No, a ver, mis padres siempre me han apoyado mucho, ¿no? Muchísimo Pero no tengo ninguna referencia de la música en la familia Bueno, me refiero a nivel profesional Mi abuelo, mis padres, mis abuelos por parte de madres son de Guadalajara Y mi abuelo de jovencito, pues cantaba Jotas, ¿no? Que era un poco lo que se cantaba ahí en la zona de Guadalajara y tal Pero no, él lo hacía como afición O sea, no he tenido nunca nadie que me inculcara el deseo o el gusto por la música Sí que es verdad que mi padre es un gran amante de la música Y que siempre que ha estado en casa o hemos ido o tal Siempre tiene la radio o música puesta, ¿no? Y eso también hizo que yo ya de pequeñito despertara cierta curiosidad Es más, creo que tenemos todavía alguna cinta de cassette Volvemos a muchos años atrás Donde con apenas dos añitos ya cantaba, ya repetía canciones Ya entonaba bien además O sea, por eso te digo que el gusto por cantar me nace de pequeño, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente tú sabes que todo ese proceso hasta que llegas a ser profesional Pues ya es un proceso importante, ¿no? Sobre todo cuando además también acompaña esa formación que tú tienes a lo largo de tu vida, ¿no? Me dijiste que eras buen estudiante Que eras el delegado del curso Que la maestra siempre te buscaba Porque me imagino que tenías dotes de organizador, de líder Bueno, más que de líder yo creo que siempre he tratado de ser un compañero uno más Lo que pasa es que es verdad que en aquella época Más que mandar Había que tratar de ser comedido Había que tratar de ser bastante ecuánime Tratar sobre todo de Lo que ahora diríamos de dialogar mucho, ¿no? Claro, estamos hablando de los años 70 y... 80 en adelante, ¿no? Aproximadamente Yo soy nacido en el 76 Pero... Pero bueno, es algo que yo creo que todavía me... Es uno de los valores que tengo, ¿no? Que soy una persona bastante dialogante A mí me encanta hablar Creo que me he peleado dos veces en mi vida Una Sin llegar a las manos Creo que todo se puede evitar, ¿no? Y al final, evidentemente, las personas hablando no se entienden, ¿no? Y era un poco ese mi papel en aquel momento, ¿no? Es verdad que... Que a uno le dan ese papel de... Controlar quién viene, quién no asiste, cómo asiste Pero más que perseguir, al final Yo creo que hay que ser tolerante, ¿no? Y hacerle... Ver a la otra persona Pues cómo son las cosas, ¿no? Y el pequeño chino se transforma en adolescente Y llega... Llega el amor Llegan... Bueno, sí, la verdad que... Los aires de galán Sí, yo creo que pasa que... Me fijan las chicas tarde Por así decirlo Bueno, tarde, quiero decir Porque... Para mí el deporte siempre ha sido algo que he tenido... Que ha estado totalmente ligado a mí, ¿no? Estaba en primer lugar Sí Estudiar era para mí importante, ¿no? Sobre todo porque... Bueno, todavía lo digo, ¿no? De pequeñito yo quería ser notario O sea, imagínate ya no... Futbolista O astronauta O como los niños de ahora, ¿no? Notario y tal Pero para mí el deporte siempre estaba como muy ligado, ¿no? Me gustaba mucho el derecho Muchísimo Pero tenía... En mi mano derecha tenía el deporte, ¿no? Entonces... Yo el tiempo que otros dedicaban a salir Lo dedicaba a entrenar Y a jugar, sobre todo, ¿no? Como te digo, estuve jugando a baloncesto Hasta prácticamente los 17 años Hasta que me llegó La gran oportunidad, por así decirlo En el mundo del fútbol Yo era futbolero Siempre he sido futbolero Aunque jugaba a básquet El básquet, obviamente, también me llenaba mucho Pero tuve la oportunidad de probar En un equipo de aquí Del barrio San Agustín Del Sporting de San Agustín Creo que ya están desaparecidos Y me gustó tanto, tanto, tanto Que, bueno, me enganché Y empecé tarde Pero empecé Empecé con el fútbol ¿En qué posición? Yo soy ambidiestro O sea, que le doy con las dos piernas Normalmente juego en banda Derecha o izquierda La verdad que... Antes jugaba en la izquierda Lo prefería por un poco Por el tema del recorte Y darle más con la derecha Pero ahora últimamente Juego más en la derecha también Y la verdad que... Pero prácticamente juega de todo De portero, de central, de lateral Bueno... Lo que dijiste de ambidiestro Y me hiciste acordar A un escritor, humorista, argentino El negro Fontana Rosa Que dice Yo para jugar al fútbol Tengo dos problemas Uno la pierna derecha Y el otro la pierna izquierda Pues una cosa así Lo que pasa es que tú lo usabas bien Y ahora estás jugando con los veteranos Con los veteranos Con los veteranos Sí, porque tuvo... La verdad que mi historia Con el fútbol es curiosa, ¿no? Porque no jugué demasiados años Pero bueno, tuve oportunidad De hacer cosas interesantes, ¿no? Con el Sporting San Agustín Me acuerdo que jugábamos En segunda regional En juveniles Estuvimos a puntito A puntito de ascender Pero hicimos una segunda vuelta increíble Yo metí 22, 23 goles Creo que fue una segunda vuelta Y bueno, tuve incluso Un jugador del Madrid Que vino a vernos Al final se llevó a Russo A un portero Que jugó en Elche Un dragadito jugaba conmigo Él era... Estadete de primer año Jugaba con juveniles O sea, ya... Ya prometía, ¿no? Y bueno Luego estuve jugando En algunos equipos Un poco por eso De matar al gusanillo, ¿no? Y hasta que en el año Si no recuerdo mal 98, 97 Pues el año que estaba Joaquín Carboneca A veces lo hablamos Dirigiendo al Hércules En segunda vez Hubo un problema Fue el primer año Que entró Enrique Ortiz Al Hércules Problema con el fútbol base Con el tema de presupuesto Total, que prácticamente Medio equipo del Hércules Promesa se fue Y yo fui una de esas personas Que se llamaron Para intentar Por lo menos Mantener la categoría Y no hacer que el filial Del Hércules bajara Descendiera de preferente A primera regional Y me entrenó Te arrastrojo Y la verdad que fue un año Increíble Porque cuando uno está Abajo Cuando uno anímicamente Está hundido Cuando nada acompaña Y cuando ves que De repente viene Gente de muchísimos equipos Con el mismo objetivo Que era salvar la categoría Pero sobre todo Cuando ves Nacer y crecer A un grupo de amigos Que al final Deciden pelear Y tirar todo el mundo Del mismo carro Y sobre todo Más importante Conseguir el objetivo De salvar la categoría La verdad que fue Un proceso Personal Más que deportivo Pero personal Increíble 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 Porque esto de salir Cada domingo Bueno, a ver cuándo nos meten hoy Ibas al Tierra Te hacían 5 Ibas al Tierra Te hacían 4 Hasta que llegas a Benidorm Y ganas 0-2 A domicilio Jugas contra el segundo Y le ganas 0-1 Y la cosa cambia Claro Empiezas a Pero lo importante Y lo bonito Fue ver ese grupo Que prácticamente No tenía Nada en común Que prácticamente Se había unido En el mes de enero Y en el mes de junio Estabas hablando A la categoría Y jugando al fútbol La verdad que fue Fue increíble Increíble De Agustinos Nos hacemos Al mundo del baloncesto Del baloncesto Pasamos al mundo del fútbol Y de pronto Vuelvo al inicio De esta conversación Habíamos dejado colgada La guitarra Y ahora si tú me permites La voy a colgar Aparece la guitarra La guitarra parece Además una cosa muy curiosa Yo canto desde muy pequeñito Y va cantando Un poco las canciones Un poco de la época Sobre todo Me arrancaba En las duchas Cuando entrenábamos O cuando jugábamos Algún tipo de partido En casa igual Prácticamente estaba Siempre cantando A todas horas Porque era algo Que me pasionaba Pues un poco Los éxitos de la época Estábamos hablando A los 80 Gente como Los Rebeldes Al Esquiterrama Hombres G Por ejemplo Con Hombres G Empecé a ligarme yo A las primeras chicas Bien Ahí ya comenzamos En otra trayectoria Luego la retomamos Luego hablaremos De una De una curiosidad Muy buena Pues un poco Los éxitos Los Rebeldes O sea Toda la gente Que iba un poco Naciendo Y Todo llegó Hasta un verano El verano En que yo cumplí 15 años En el que Nos juntamos Con un grupo Con un grupo Amiguetes Que tocaban La guitarra Y eso a mi Me llamó mucho La atención Yo cantaba Con ellos Pero me planteé Por qué no Podía tocar yo La guitarra Y sobre todo Empujado por un compañero Mío que tenía De pupitre Que tocaba muy bien Pues decidí Comprarme esa guitarra Entonces Me ahorré el dinerito De la paga de la semana Y me compré Esta guitarra Escondidas Digo escondidas No porque En mi casa Estuviera mal visto Que yo tuviera una guitarra Pero no era lógico Que alguien que amaba el deporte De repente se plantara En casa con una guitarra Entonces yo al principio Como que No es que me diera corte Pero que Quise ser como muy comedido Pero claro Era bastante difícil Ocultar que Uno tenía una guitarra Cuando la porreaba No la tocaba Yo la porreaba Yo creo que gritaba De los No cantaba de placer Como decimos ahora Pero fue curioso ¿Aprendiste y oído? ¿Aprendiste eso? Sí, sí, sí Aprendí con mi compañero Mi compañero me enseñó A afinar la guitarra Los primeros acordes Las primeras notas Pero en general Siempre he sido bastante Autodidacta para esto Y la verdad que En poco tiempo Gané bastante destreza Y bueno pues Lo mismo Empezamos a entrenar Y a tocar con canciones Que le gustaban a él De un rollo Totalmente diferente Al que yo estaba acostumbrado Pues él tocaba Un rollo mucho más alternativo Más grunge Grupos como Nirvana, Green Day The Presidents of United States A mí me gustaba ya Bon Jovi De vez en cuando Sacábamos y buscábamos Alguna canción de Bon Jovi A medida que iba ganando Un poco más de destreza Ya empezaba a sacar Canciones de vida Ya ibas buscando Los bajos de la guitarra ¿Cantando en inglés? ¿O hacían versiones en castellano? Hacíamos canciones en inglés Y en castellano Tocábamos los dos tipos de música A mí el inglés La verdad que Nunca ha sido un problema Para mí Me ha gustado Y es verdad que Siempre me he defendido Mejor en castellano Obviamente porque es mi idioma De nacimiento Pero nunca he tenido miedo A cantar en inglés Al contrario Es más Creo que me fue bien También en inglés Esto fue como un plus más Porque el hecho De que hiciera Que mostrara ese interés Por qué decían Las canciones Qué historia contaba Qué mensaje quería transmitir La verdad que Te daba un lenguaje Adicional Al que normalmente Tenías en las clases A diario En el instituto De la época Que tú me comentas Muchos amigos Me decían Era la época Donde tenías que ser Del Barcelona Del Real Madrid Blanco, negro Julio Iglesias O Rafael Sí, es cierto ¿Dónde te castellabas tú? Yo En general La verdad que Me tocó vivir Esta época también Yo recuerdo ver Muy poquitos chavales En Agustín En esa época Del Hércules Muy poquitos O eran del Barça O eran del Madrid Parece que solo se hacía La camiseta del Barcelona La camiseta del Madrid Incluso ni la de España Veía Hombre A mí me tocó Me tocó elegir Lo que pasa que Normalmente cuando uno es pequeño Uno se deja llevar Por las Personas Que tiene en casa Y sobre todo Por los que te inculcan A sus equipos Mi padre No es demasiado Futbolero Él dice que no le gusta El fútbol Pero es del Barça Y sin embargo Mi tío Que es un gran futbolero Y bueno La verdad que A mí desde pequeño Me llevaba siempre A ver el fútbol Y bueno Yo he visto He visto más partidos Y esto que no sabemos Que la gente alicante Pero he visto más partidos De pequeño Del Elche Que del Hércules Sin embargo Soy herculano Es decir Pues mi tío Que era madridista Muerte Evidentemente me inculcó Un poco los valores Del madridismo Y tal Entonces yo de pequeñito Pues era del Madrid No era del Barça Era del Madrid Y yo recuerdo en clase Todavía que hacíamos Esos partidos Madrid contra Barça El que era de Barça Contra el Madrid Y no sé por qué Los que éramos buenos Éramos del Madrid Ahora es al revés Fíjate que yo no dije nada No, no, no Como me quedé calladito Te dejé hablar Correcto Ahora es al revés Pero yo creo que al final Evidentemente Por esta fase La hemos pasado todos Con Ser Bastierco Yo le tengo más simpatía Al Madrid Que al Barcelona Pero yo creo que Al final uno Evidentemente Lleva el sentimiento De su tierra Como me pasa a mí Y ahora obviamente Mi primer equipo Son Hércules Y tengo especial simpatía Por el Sevilla Porque bueno Forma parte de De mi vida Hace muy poquito Y sobre todo Me ha dado mucho A nivel profesional A nivel musical Pero mi equipo Son Hércules Y luego encima Tuve la suerte De defender la camiseta Del Hércules O sea que Imagínate Héctor Y en esos momentos Digo ya En el tema musical Rafael O Julio Iglesias O Nino Bravo Sí, hombre Por voz evidentemente Nino Bravo Lo que pasa es que Julio Iglesias Rafael Yo soy más de Julio Iglesias Por mi padre No, pero No sé Son Los dos son grandes artistas Yo creo que son Dos grandes embajadores Y que han hecho mucho Por España Y por su música Sobre todo en Latinoamérica Pero yo Julio, Julio ¿Qué quieres que te diga? Y llega No sé Me imagino Corrígeme tú Un momento Que te dicen Héctor Están haciendo el casting Para un programita De televisión Que se llama Operación Triunfo Sí Así fue Pues esto Yo estaba en la universidad ¿Fue así? Sí, 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 sí Yo estaba en la universidad Yo estaba cursando Si no recuerdo mal Segundo de Relaciones Laborales Me parece que fue Y sí De la noche a la mañana Obviamente mis amigos Sabiendo pues El interés que tenía por la música Y Pues me comentaron Oye, mira Va a salir un casting Tal Y Claro, al principio Nadie sabía Qué era esto De Operación Triunfo Era una cosa como Bueno Y No me presenté A los castings En Alicante No se hacía casting En esa época Se hacía en Valencia En el sitio más cercano Y decidí no presentarme Y Me acuerdo que estaba Con una amigueta aquí Y me dice Tío, preséntate Eso era un viernes Y el sábado Era el último casting De todos En Barcelona En Barcelona y en Madrid Era el sábado Barcelona Y lunes Perdona Sábado Madrid Lunes Barcelona Y Mi amigo sin decirme nada Viene a recogerme el coche Vámonos ¿Dónde vamos? Tranquilo, vámonos Y nos plantamos Y aparecimos en Madrid Aparecimos en el casting De hotel en Madrid Y me presenté al casting De hotel en Madrid Me presenté al primero Y Fue una buena prueba Pero Claro Había muchísima gente No tuve esa sensación Que tuve cuando me presenté En el año 2005 Me estás diciendo Que te presentaste Al casting del primer Sí, el primer OT Operación T1 Operación 1 Ot1 El casting del programa Todo el mundo conoce De David Bisbal Chenoa Además me acuerdo Que canté Pensar en ti Una canción Que escribió Este chico cubano Y bueno La hizo muy famosa Luis Miguel Y sí Me presenté Hice la canción Y la verdad que La sensación Fue muy buena Mi sensación buena Pero No tenía esa sensación Como la que tuve En el 2005 No me sentía No me sentía preparado En todos los aspectos No tenía Pero me dijiste El chico cubano Me quedé Pancho Céspedes Correcto Pancho Céspedes Sí señor Me quedé con el disco duro Muy bien Muy bien Porque también hice una canción Que se llama Que tú te vas Que también la cantó Luis Miguel También de Pancho Céspedes Y vida loca Y vida loca Es el éxito Correcto Y Pero no tenía esa sensación Como te decía De sentirme preparado Porque A nivel profesional Por así decir Yo había hecho una cosita Que era Yo había grabado con Con Disney Habíamos hecho la onda sonora Del musical de Aladín Además esta historia viene Bueno Ya la contaremos luego más tarde Si quieres Por una amistad No Esto fue después Perdón Yo no había hecho nada 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 Hasta Operación Triunfo Porque eso fue 2001 No había hecho absolutamente nada Entonces Si iba con ilusión Pero también iba con cierto miedo Porque tampoco sabía Que era Que iba a ser Que podría suponer Y estaba muy reciente El tema de Gran Hermano Y entonces A toda la gente Que nos gustaba la música Nos repudiaba El hecho de que fuera Un reality similar Pero con un contenido musical Porque Al fin y al cabo Lo que buscamos Era una oportunidad En este modo Que sea el formato Nada más que con música Claro Gran Hermano con música Estábamos en esa época En la que se hablaba del reality Y nadie sabía lo que era el reality Y el reality En aquella época Era el equivalente A convivencia de personas Que sí Que era verdad Que era una convivencia Pero donde Primaba el aspecto musical Más que el personal Y ya te digo Que tenía cierto miedo Y no tenía Las sensaciones Que tuve en el 2005 Me refiero De seguridad De preparación De saber que podía afrontarlo Y también era cierto miedo A lo desconocido Entonces Me presenté Pero obviamente No fui seleccionado O sea que Esa sensación que tuve Fue acertada En ese momento Y cuando ya supiste Lo que era Operación Triunfo ¿Te picó el bichito? Sí Bueno Después de esto Al año siguiente Yo conocí a Lidia Rodríguez Lidia era Bueno Es una cantante española Ella representa a España En el 99 Eurovisión Una chica de Warner Tuvo un disco Que se llamaba 100 veces al día Y un tema Que se llama No sé si es amor Que bueno Fue un hit Un número uno en España Y yo la conocí Por mediación de unos amigos Precisamente en un concierto Que daban La gira De todos los ganadores De OT1 En Madrid Me acuerdo Y en vez de quedarnos A ver el concierto Estábamos en la En la En una cafetería En una zona Que habían habilitado Para tomar copas Y estuvimos Las dos horas y pico De concierto Cantando nosotros dos Tomando copas Y cantando O sea Pasamos totalmente Del concierto Entonces me dijo Oye me gusta mucho Como cantas Mi hermano es productor Su hermano era el productor De su primer disco Está buscando un chico Oye por qué no vienes Te hacen una prueba Así No da igual Hombre si Chico Te insisto Venga va Vente No sé No sé Dice bueno Vamos a hacer una cosa Yo voy a hablar con mi hermano A ver qué me dice Y con lo que desea Pues te llamo Y tú decides Bueno lo hacemos así Y yo me acuerdo Que me sonó el teléfono Estando aquí en Alicante Y nada Se presentó La mira Se me ha llamado Fernando Tal que tal Oye soy hermano de Lidia Oye me ha hablado Lidia Muy bien de ti Oye me gustaría hacerte una prueba Porque llevo un proyecto entre manos Estoy buscando una voz masculina Un cantante Y bueno Pues si tú quieres Y estás interesado Oye pues Vente un día a Madrid Te vienes al estudio Y bueno Grabamos una cosita Probamos y a ver qué pasa ¿No? Total que Que decido Y bueno Decidí irme a Madrid Así de la noche a la mañana Decidí irme a Madrid Héctor Y llega Me dijiste OT 2005 OT 2001 2001 2001 Sí Que es cuando comienza Telecinco Correcto Ahora te conecto con 2005 Bien Yo voy a Madrid Conozco a este chico Hacemos la prueba Le gusta mucho mi manera de cantar Y empezamos a grabar un par de maquetitas Estas maquetitas llevan a una compañía Pequeñita independiente Que se interesa por el proyecto Y que me ficha Esto es 2002 Ese año empieza También el tema un poco a sacudir El tema complicado Te estaba fuerte Salía Popstar Total que al final la compañía Que era un sello independiente pequeñito Sobre todo Especializado en música electrónica Decide no terminar de apoyarla Y de apostar por el proyecto Pero una de las canciones que habíamos escrito Cae en manos de Pablo Pinilla Que estaba preparando un disco Para la banda sonar de Disney De Aladín Del musical de Aladín Y esa canción Finalmente Fue incluida en la banda sonar Grabada por Lidy Y grabada por mí O sea ese fue Digamos Mi gran primer trabajo Fuerte por así decirlo Ya trabajando con músicos importantes En un estudio importante Ya teniendo constancia A todo esto que llega al año Prácticamente 2005 Es decir Durante este proceso En el que yo estaba Digamos empezando Pasa la segunda edición De Operación Triunfo Pasa la tercera edición De Operación Triunfo Y de repente llega el año 2005 Yo en aquella época Pues la verdad que tenía Otro tipo de perspectivas O sea yo mi vida la tenía Más o menos encauzada Ya había terminado un poco De jugar al fútbol Seguía jugando Pero ya un poco Yo tenía mi plaza en la diputación Estaba tranquilo Y unos amigos de la diputación Me apretaron Chico preséntate Y tal Yo ya tenía 29 años Digo no hombre ¿A dónde voy ahora? 29 años Tú fíjate Y pese a que no me había dejado De cantar Y de escribir Pero digamos que mi perspectiva No es que hubiera tirado la toalla Pero sí que es verdad Que mis expectativas O mi ilusión Pues se había visto Un poco reducida A poquito Y me apretaron Me apretaron Me apretaron tanto Que al final No sé por qué Porque no tengo una razón No nació de mí Cogí el coche a las 11 de la mañana Y me fui a Valencia El 5 de mayo Del año 2005 El 5 del 5 del 5 Sí, así De la noche a la mañana Llegué a las 11 de la mañana 12 y pico eran Y me puse a hacer cola Como todo el mundo A las 7 de la tarde Me tocó cantar Desde las 12 de la mañana 7 de la tarde Imagínate A la intemperie allí Además hacía un día regular Y bueno Pues Fui con esa sensación De que No tienes nada que perder Que vas tranquilo Relajado Me acuerdo que además Que hice amistad Con un chico Que trabajaba En un servicio De mensajería urgente Que estaba apurado Para ver si podía ir o no Porque había cogido Un permiso dentro del trabajo Y prácticamente claro Debido a la cantidad De gente que se presentaba No pudo presentarse Que imagínate La sorpresa de cuando yo Yo pasé Y él me dijo Él se quedó con la sensación De que pudo ser él Pero bueno Es algo que nunca sabremos nosotros Y me acuerdo que canté Canté un tema De Alejandro Fernández La primera canción Y rápidamente me pidieron otra En inglés Y me vino Always De Bon Jovi Y luego me pidieron otra De Luis Miguel Y me vino suave Luis Miguel Y nada Directamente esa sensación De pegatina Y para adentro Te interrumpo aquí Sí Con la pegatina Me quedo con la pegatina Estamos con Héctor Rojo Tomando un café Ya volvemos Con la pegatina De Operación Triunfo Y con la pegatina De Operación Triunfo Comienza una nueva vida Un nuevo mundo para ti Una nueva etapa La verdad que fue Fue increíble Porque fue Vivir todo ese proceso Hasta que digamos Llegas a A vivir ese sueño Que teníamos muchos Que nos presentábamos Un casting muy duro Muy duro Es más Me tocó volver al día siguiente Porque de la cantidad De gente que había No me dio tiempo A realizar la segunda prueba Que estaba prevista Pero me sentía Me sentía Preparado Me sentía a gusto Me sentía Capaz Y sobre todo Tenía el presentimiento De que Iba a llegar A vivir de experiencia O sea No es que estaba seguro Que sabía que iba a pasar Pero que sí que presentía Que me tocaba No sé por qué Como si hubiera alguien Que estuviera ayudándome En ese momento Para que todo fuera para adelante Y así fue La verdad que fue Con viento a favor Sí, totalmente 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 Y es verdad que Durante las pruebas Hicieron mucho hincapié en mi edad Yo era, claro, 29 años entonces Pero Para mí siempre fue Un aliciente ¿No? Pero ¿Qué representó? ¿Qué te dio Para ese sentido? Ante todo Seguridad Yo creo que terminó De De convencerme De que Yo quería ser cantante Y que quería cantar Mis canciones Y Y sobre todo Quería Contar historias Y ser capaz De transmitir Sentimientos A A la gente ¿No? Al público En este caso Que iba a tener Para mí era lo más bonito Entonces Y llega un momento Llega un día Una gana Donde te tienes que despedir Sí Así fue Cuando te vas De Operación Triunfo ¿Tenías la sensación De que Habías conseguido Lo que querías? En parte sí Porque Me llevé Una base de trabajo Importante Yo era de los que Yo entré O Más que entrar Yo me presenté Porque Lo que quería era formarme Era algo que era Muy difícil de tener fuera ¿No? Era difícil de buscar Y sobre todo Con el nivel de profesorado Que teníamos ¿No? O sea que Por ejemplo El propio Que Rafael Amargo Te dé expresión corporal Es muy complicado Y luego No sabes lo que te puede costar O que Guille Santander Te asesó en un momento dado O Edith Salazar Como vocal training Es lo que más me gustaba Entonces En parte sí que me fui Me fui satisfecho Por completar Digamos una parte Que yo creo que necesitaba Que no había tenido ¿No? Y era una formación específica De gente Del mundo de la música ¿No? Lo que pasa que es verdad Que me supo a poco ¿No? Yo creo que podía haber dado Mucho más Pero bueno Me fui agradecido Por la oportunidad que tuve ¿No? Y sabía que en el momento Que saliera por la puerta Fue la semana uno La dos O la diez Sabía que a partir de la puerta Empezaba el camino Que yo iba a elegir Como artista ¿No? Como cantante ¿No? Y la verdad que así ha sido Y después de por ese triunfo Viene un actor rojo Que presenta sus discos Sí, sí, sí Que va a Sudamérica Que gana el premio estrella Music Award En Miami Que bueno Que va a Buenos Aires A trabajar Que viene ahora de Ecuador La verdad que luego Ha sido un proceso Muy rápido Muy rápido Le abre las puertas Y abre las puertas también Al compositor Porque también escribe Sí, así es Es verdad que el primer disco No contiene ninguna canción mía ¿No? Pero era algo que ya hacía Y la verdad que Como que me ha terminado De empujar ¿No? Sobre todo El tiempo que he pasado fuera El tiempo que pasé en Buenos Aires El tiempo que pasé en Miami Mucho tiempo que pasé solo En el que Pude Digamos Salirme De esta rueda tan rápido O de este ritmo tan frenético Que iba teniendo mi vida Pude salirme Y parar A mirar Y a ver por dónde quería ir ¿No? O sea Yo creo que ese Punto de reposo Era necesario un poco Para volver a encauzar mi camino ¿No? Y así ha sido O sea Fue normalizarme Por así decirlo Volver a encontrarme conmigo mismo Y empezar a escribir Empezar a tener claro El tipo de música El tipo de canción Que quiero hacer ¿No? O sea Que la verdad que Ha sido increíble Increíble la experiencia Corrígeme si me equivoco ¿Podemos decir que Héctor Rojo No fue ganador De Operación Triunfo Pero fue un ganador? ¿Es un ganador? Hombre yo creo que Toda persona que Tiene la suerte De vivir O de hacer Lo que realmente quiere hacer Yo creo que ella es una ganadora ¿No? Independientemente de que ahora Yo creo que ahora El ganador o el éxito Se mide en otros términos ¿No? Pero yo creo que el éxito personal Por lo menos Es Uno lo logra cuando consigue hacer O dedicarse a lo que quiere hacer ¿No? Y eso lo he logrado Porque fíjate tú En la Operación Triunfo La número uno La ganadora fue Rosa López Sí Y fíjate El brillo El auge El impacto Que fue David Isbal Que fue segundo Sí Hombre estamos hablando De un término Que no hemos tocado Que es el tema Del marketing ¿No? Obviamente Pues David Isbal Aparte de lo grandísimo Artista que es Yo creo que Que fue un Producto muy bien Fabricado Muy bien modelado ¿No? Se supo aprovechar muy bien Todos los tiempos ¿No? Y yo creo que eso Le ha hecho mucho Muy grande ¿No? Y sin embargo Por ejemplo Tenemos a David Bustamante Que es la misma edición Que para mí Que termino tercero Para mí vocalmente Es más completo que David No es que sea mejor o igual Son diferentes Esto es como Cristiano Ronaldo o Messi Oiga Son muy buenos Para gustos los colores ¿No? Y sin embargo Yo creo que Ha tardado un poco más Pero yo creo que Poco a poco Al final llegará Al mismo reconocimiento Que tiene David Isbal En estos momentos Sobre todo porque Creo que ha sido Paciente Prudente Y que ha sabido elegir Muy bien poquito a poco Lo que tenía que hacer Y cada disco de él es mejor Entonces esto es un poco Lo mismo Creo que el tiempo El asesoramiento El tener claras las cosas Al final hace que Obviamente tu camino Sea mucho mejor ¿No? ¿Cuáles son tus objetivos En estos momentos? Hombre mi objetivo Obviamente es Ir a más con la música Lograr obviamente Ser reconocido en más países El poder llegar lejos con esto Y obviamente Ayudar a la gente Yo creo que desde la música Podemos hacer muchas cosas Obviamente aparte De ser embajador De tu tierra Que yo creo que es algo Que a todos nos hace Especial ilusión Es también poder ayudarlo Yo creo que estamos En un momento Muy duro Muy complicado Sobre todo En lo sensible En lo solidario Y Un cantante No solo es un cantante Tiene que ser algo más Creo que Tenemos El don de Poder llevar un mensaje Y tenemos que hacerlo Yo no Yo no podría Ejercer de periodista Si no te pregunto Para cuándo El próximo disco Pues hombre Es Prematuro O Poner una fecha Porque es complicado Pero bueno Te puedo decir Que en estos momentos Estamos en una fase En la que Estamos ya En fase de maquetación He compuesto casi 40 canciones Tengo miedo De ponerme delante Un ordenador O de un piano Porque siempre sale algo nuevo Y evidentemente Es difícil de decir hasta aquí Pero bueno Yo creo que tenemos Ya suficiente material Como para Para sopesar Para ver Que hacemos Pero no creo que tardemos demasiado Estamos ya te digo En fase de maquetación Ya he mostrado Alguna canción De las nuevas En algún acústico Así que espero que Dentro de muy poquito Podamos presentar algo Volviendo al tema De Operación Triunfo Hace muy poquito tiempo Se tuvo que Poner un freno de mano Darle un golpe definitivo Pararlo abruptamente A una nueva edición De De este programa de televisión ¿Se agotó la fórmula De Operación Triunfo? Yo creo que el formato Está Exageradamente Exprimido Yo creo que Ya no da más de sí Pero yo creo que ha sido Un tema de marcar tiempos Creo que han sido Demasiadas ediciones En muy poco espacio de tiempo Y obviamente la gente Necesita La gente Me refiero al público El telespectador Necesita Cosas nuevas Y yo creo que es un programa Que llegaría muy Bueno Sigue llegando muy bien Porque la verdad Que su espectro de gente Es grande Pero creo que Que se han aventurado Un poco en En los tiempos Más que en Más que en Buscar personajes O buscar Concursantes Que tuvieran a lo mejor Más o menos Carisma Yo creo que lo tienen El problema es que En los tiempos que corren El formato está Exageradamente Usado Me parece que es Can sino Para la gente Porque es más de lo mismo No aporta prácticamente Nada nuevo Y yo creo que En vez de dejarlo reposar Esperar Y Volver a sacarlo En un tiempo Han querido un poco Matar la gallina De los huevos de oro Y es lo que ha pasado Al final Cuando el programa Deja de ser Como te decía antes Fuera de cámaras Una plataforma Para lanzar nuevos talentos Y se convierte En un programa De entretenimiento En el momento En el momento Que entras En ese marco Las reglas de juego De la televisión Son Mínimo de X audiencia Y si no Fuera de la parrilla Y es lo que le ha pasado Me he quedado escuchando Con muchísima atención Inclusive hasta Con lujo de detalles Como explicabas El momento De la decisión En definitiva Ahí comienza todo Sí Y lo he hecho Porque es un placer Escucharte Cómo lo cuentas Y porque creo Que a muchos chicos Que están en su casa Los puede llegar A impulsar A decir Yo también voy a coger Un coche Y me voy a plantar En Madrid Sí La decisión Ese momento Ese segundo Sí, eso es Yo creo que Es increíble Pero esa milésima De segundo O esa décima En la que uno Termina de decidirlo Y tirar para adelante Puede cambiar tu vida Para siempre Eres un triunfador Gracias Gracias Héctor Un placer Héctor Rojo Estuvo tomando Un café Con nosotros Una operación triunfo Acá En los salones Del casino mediterráneo Los espero la próxima semana Para tomar un café Gracias En los salones CC por Antarctica Films Argentina